La Mami Rompé, 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 ese cuerpo hallado. Rompé, rompé, rompé. Renguillado. Are you right? Rompé, rompé, rompé. Break it down. Rompé, rompé, rompé. Rompé, rompé, rompé. Break it down. Let's go. My boo no se limita a la hora de romper su bumbú. El culo es más caliente que el surra y true. Ensáñame si tiene la actitud, mami. Daré, go, daré, go, daré, go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control. Amájame ese cuerpo, mamá, yo te whistle. Súbes el temperamento, dame el movimiento, lento, lento, yado. Rompé, rompé, rompé. Renguillado. Rompé, rompé, rompé. Ese cuerpo hallado. Rompé, rompé, rompé. Renguillado. Are you right? Rompé, rompé, rompé. Break it down. Rompé, rompé. The way you move hallado. Rompé, rompé, rompé. Break it down. Voy chillin' tranquilo, that's right. Buscando una gata que trae. No escondas todo eso que trae. Yo, baby, que la que hay. Voy chillin' tranquilo, that's right. Buscando una gata que trae. No escondas todo eso que trae. No, 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 no. Pinché, wey. Pensaste que este es un mamey. No voy a dar frey. De este guía le calcey. Era un mawey. No venden ni en mi fey. No das panas conmigo. Está frito, ley. Che que es sweet. Se le pega a toda la nena. Más con un kitri. Yo soy la pesadilla de todos los trití. Y así te acabo el magazine. Conmigo no te la guíe pa' del interi. Daríte. Rumpé, rumpé, rumpé. Brinque y ya. Rumpé, rumpé, rumpé. Ese cuerpo ya no. Rumpé, rumpé, rumpé. Brinque y ya. Are you ready? Rumpé, rumpé, rumpé. Break it down. Rumpé, rumpé, rumpé. Rumpé, rumpé, rumpé. Break it down. Let's go. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. You know. Oh, oh, en directo. Oh, oh, daddy yankee yo. Coro Jedi. Monserrati DJ Urban. Fish. Some fish. Daddy yankee. Got the records, got the act Who's this?